Señoras y señores, fuerte, fuerte el aplauso por recibir a Alquiteto Imperio. ¡Fuerta, vuerta mamá! ¡Dale al barco hermano! ¡Alegría, alegría! ¡Ale, ale, ale! ¡Feliz por ahora seré tú, por ahora nada más, después de la soledad! ¡Que acostumbraste a vivir, gozando ese sabor que el cuerpo vivo da! ¡Ya ves cómo manejar los hilos del placer que con tu cuerpo da! ¡Fuego, candente de volcán! ¡Hacecho del placer! ¡Ale, alegría! ¡Que siempre lobr災 quites para saber tu música! ¡Fuego, candente de volcán! ¡Fuego, candente de volcán! ¡Pour ahora seré el auto de faiz! Feliz por horas eres tú, por horas nada más, después de soledad Te acostumbraste a vivir, gozando ese sabor que no he podido dar Tú sabes cómo manejar los hilos del tracer que con tu cuerpo da Sueño, canente de volcán, has hecho del tracer tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Sueño, canente de volcán, has hecho del tracer tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad ¡Seguimos enganchando al ritmo del quincanto imperio! ¡Seguimos enganchando al ritmo del quincanto imperio! ¡Qué linda noche para seguir bailando! ¡Qué linda ritmo para seguir gozando! ¡Que tu cuerpo me está enamorando! ¡Y a tu boca ya la estoy besando! ¡Qué linda noche para seguir gozando! ¡Qué linda verte aquí a mi lado! ¡Y tener tus manos en mis manos! ¡Porque todos saben que te amo! ¡Bailando esta noche es mi alegría! ¡Bailando soy dueño de tu amor! Muchacha, muñeca, adolescente, tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión ¡Bailando esta noche es mi alegría! ¡Bailando soy dueño de tu amor! ¡Muchacha, muñeca, adolescente, tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión ¡Bailando esta noche! ¡Bailando esta noche! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Qué linda! ¡Qué linda noche tenerte aquí a mi lado! ¡Qué linda verte bailar entre mis brazos! ¡Y tener tus manos en mis manos! ¡Porque todos saben que te amo! ¡Qué linda noche para seguir bailando! ¡Qué linda ritmo para seguir gozando! ¡Y tener tus manos en mis manos! ¡Y tener tus manos en mis manos! ¡Porque todos saben que te amo! ¡Bailando esta noche es mi alegría! ¡Bailando soy dueño de tu amor! ¡Muchacha, muñeca, adolescente, tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión! ¡Bailando esta noche es mi alegría! ¡Bailando soy dueño de tu amor! ¡Muchacha, muñeca, adolescente, tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión! ¡Existió un sismo de ilusión! ¡Y el sismo de ilusión! ¡Arriba las palmitas, vamos! ¡Hasta! ¡Qué alegría nomás! ¡Seguro! ¡Vamos las negras parranderas! ¡Hay alegría! ¡Sí, así, así, así! ¡Bailando! Hay aquí en mi pueblo una negra parrandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas y siempre vuelve de día Y todo se queda hasta el aire acabar Todo lo hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo lo hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Hay aquí en mi pueblo una negra parrandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas y siempre vuelve de día Y todo se queda hasta el aire acabar Todo lo hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo lo hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá ¡Eso! ¡Hasta! ¡Qué alegría nomás! Con los ojos del amor Yo te miro corazón Con los ojos del amor Limpio y puro para vos Con los ojos del amor Yo te miro corazón Con los ojos del amor Con los ojos del amor Limpio y puro para vos No me importa nada, nada, nadie más que tú Bueno canto, bueno vivo si me faltas tú Has logrado con ternura hacerme feliz Mágico momento estoy viviendo junto a ti Con los ojos del amor Yo te miro corazón Yo te miro corazón Con los ojos del amor Limpio y puro para vos ¡Eso! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡A ver esas palmitas! ¡Falta, falta! ¡A la vida! Descubre en tus ojos Que estás enamorada Pero no dices nada Por miedo al amor Tal vez estás pensando Que estás equivocada Pero tan solo existe En tu imaginación Un gran amor Porque ves en la televisión Voy con él Y los adiós que te empujemos En Cusco Producciones Para que así seas feliz Y ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz Y ya no sufra tu corazón ¡Eso! ¡Valta! ¡Valta las palmas! ¡Eso! ¡Vamos! Muchacho, vengan a mi casa hoy Que quiero festejar por la amistad Muchacho, no me vayan a fallar Conmigo yo les voy a confinar Muchacho, los invito a compartir La mesa de la paz y del amor Hablamos de las cosas del ayer De cosas que nos hagan sonreír Amigos, tomemos todo No quiero que falte nada El vino ni la empanada El puente es la diversión Amigos, tomemos todo No quiero que falte nada El vino ni la empanada El puente es la diversión Y enganchamos ¡Eso! ¡Valta! ¡Valta breaths! ¡Valta! ¡Adiós! 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 De estar juntito a vos, bozar de tu sabor y de tus besos De estar juntito a vos, bozar de tu sabor y de tus besos Linda princesita eres mi amor, diva bellas canciones son para vos Aburrándote mi alma todo el dolor, voy toda esa alegría juntito a vos Linda princesita eres mi amor, diva bellas canciones son para vos Aburrándote mi alma todo el dolor, voy toda esa alegría juntito a vos ¡Eso, eso, eso! ¡Adiós! 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 Que hermoso cuerpo en la arena, bajo este sol tropical Ritmo febril de tambores, marca su baile sensual Mi negra está en su elemento, y su cuerpo en movimiento Va despertando inquietante, cositas del pensamiento Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Tu boca roca provoca, es una rosa tu boca Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Tu boca roca provoca, es una rosa tu boca ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos con las palmitas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eso, eso! Mucho ser calor es infernal Que lindo que se ha puesto pa' tomar Busquemos un ator y un cantor Que venga con guitarra y bandoleón Busquemos un ator y un cantor Que venga con guitarra y bandoleón Un poco de lechugas o de pan Y el hielo que nos falte por favor Los naipas no se olviden de traer Y la música del quinto de tu imperio Los naipas no se olviden de traer Y la música del quinto de tu imperio Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Gracias por los aplausos Che, que lindo que bailan Tenemos hoy un grande que nos acompaña en su guitarra Un grande que acompañó Al más grande de Santiago del Estero Vamos a decir así en su género de música Como fue el quinteto imperial El negro Colearse Él fue el guitarrista Chicho Bonegas Tengo el orgullo de presentarlo Eso, fuerte el aplauso Él acompañó 30 años al maestro Colearse Con esa guitarra no más Chicho O cambiaste varias Sí, la verdad que varias Muy buenas noches a todos Bienvenidos Bien Bueno, entonces Él también sabe cantar Y lo vamos a hacer Cantar unos temas Para que lo escuchen Para que lo aplaudan Para que lo disfruten todos ustedes Cuando guste Señor acordeonista Vámonos más Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación Toda para más Hoy doble vida Estoy viviendo Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herir No quiero herirlas Temo a perderlas Pero mi vida Es un infierno Fuera 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 Escúchame Tenemos que conversar Y a mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no da para más Oído de vida, estoy viendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirla, no temo a perderla Pero mi vida, es un infierno Abre las palmitas Y nos vamos a enganchar con esto que dice Con esta canción quiero dedicar Con mucho cariño a todos los presentes Muy contento de estar esta noche aquí Compartiendo con todos ustedes Y como no, a mis grandes amigos Compañeros en la música Y también en el trabajo Como somos Los muchachos del Halcón Martínez También a los muchachos del sonido A los hermanos Villalba Con mucho cariño Grandes amigos Vámonos, cuando gusten ¡Suscríbete! 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 Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos Hoy siento renacer En mi vida el amor Con tu dulce querer Mi tristeza acabó Mi presencia cambió Todo mi padecer Ay mi cielo, mi amor Por siempre te amaré Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos ¡El amor que está naciendo! ¡Vuelta la fuerza! ¡Fuera, fueera, fueera, fueera! ¡Fuera, fueera, fueera, fueera! ¡Fuera, fueera, fueera! El amor que están naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos Hoy siento renacer En mi vida el amor Con tu dulce querer Mi tristeza acabó Tu presencia cambió Todo mi padecer Ay mi cielo mi amor Por siempre te amaré Es el amor que están naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos Seguimos enganchando Loco enamorado me siento por ti Nunca imaginaba que esto fuera así Tus lindos ojitos Tus bellas sonrisas Hoy son para mi Tan solo yo pienso en ti dulce bombón Eres la alegría de mi corazón Hoy quiero contarte Cuanto yo te amo Que feliz estoy Hoy contento dulce amor Alegra el corazón Silbando una canción Hoy regreso a mi hogar Sabiendo dulce amor Que tu me esperaras Hoy regreso a mi hogar Sabiendo dulce amor Que tu me esperaras Loco enamorado Yo me siento por ti Nunca imaginaba que esto fuera así Tus lindos ojitos Tu bella sonrisa Hoy son para mi Tan solo yo pienso en ti dulce bombón Eres la alegría de mi corazón Hoy quiero contarte Cuanto yo te amo Que feliz estoy Hoy contento dulce amor Alegra el corazón Silbando una canción Hoy regreso a mi hogar Sabiendo dulce amor Que tu me esperaras Hoy regreso a mi hogar Sabiendo dulce amor Que tu me esperaras Tan linda como la primavera Tus ojos verdes me hacen suspirar Como quisiera tenerte entre mis brazos Como quisiera tenerte entre mis brazos Mi linda tucumana Y así poderte amar Como quisiera tenerte entre mis brazos Mi linda tucumana Y así poderte amar Miren tan dulce como la miel de caña Tú representas Tú representas al jardín de mi país Tu carita refleja la ternura La cálida alegría De todo tucumán Tu carita refleja la ternura La cálida alegría De todo tucumán Dame tu amor Mi bella tucumana Yo te prometo hacerte muy feliz Voy esperando el momento que me digas Te entrego toda mi alma Te doy todo mi amor Voy esperando el momento que me digas Te entrego toda mi alma Te doy todo mi amor Es tan linda como la primavera Tus ojos verdes me hacen suspirar Como quisiera tenerte entre mis brazos Mi linda tucumana Y así poderte amar Como quisiera tenerte entre mis brazos Mi linda tucumana Y así poderte amar Miren tan dulce como la miel de caña Tú representas al jardín de mi país Tu carita refleja la ternura La cálida alegría De todo tucumán Tu carita refleja la ternura La cálida alegría De todo tucumán Dame tu amor Mi bella tucumana Yo te prometo hacerte muy feliz Voy esperando el momento que me digas Te doy todo mi amor Voy esperando el momento que me digas Te entrego toda mi alma Te doy todo mi amor ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? La chile tierna y bonita La chile tierna y bonita Es la muchachita La que quiero yo Es una flor perfumada Como las mañanas El sol y el amor Tu pelo suelto en el viento Tu pelo suelto en el viento Tus ojos de cielo Me hacen suspirar Es la muñeca en el viento Es la muñeca que quiero Por ella yo muero De felicidad Es la muñeca que quiero Por ella yo muero De felicidad La quiero para mí La quiero para mí Dame tu encanto de niña Tu hermosa sonrisa Ay, 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 amor La quiero para mí La quiero para mí Dame tu encanto de niña Tu hermosa sonrisa Ay, 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 amor Amor Sigue, sigue, sigue ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! Pensando en mi Santiago que dejé Me puse a recordar el carnaval La cumbia del quinteto imperial Y las canciones que cantaba Leo Daan No bailes en el río dulce y gril Viento, Tenebelo, Villa Unión Olímpico, San Roque, el Tatetí Comercio, la enramada y el solar Aquellos bailes quiero recordar Como laboro, tíquilo y además El recreativo, el tiro federal Va de mal paso y la senta A aquellos bailes quiero recordar Ella, Mercedes, la ceja de huracán Al recreativo, a Estupia, Colón Hoy yo le dejo el corazón El recreativo, a Estupia, la ceja de huracán El recreativo, a Estupia, la ceja de huracán Mi dulce pequeña siempre estás en mí Mi dulce pequeña que me haces soñar Quiero que esta noche vengas a bailar Y decirte que te quiero amar Mi dulce pequeña, tierno corazón Amé la ternura de tu gran amor Quiero tus palabras, pequeña mujer En tus ojos viví una pasión Dulce pequeña, tienes la ternura de una flor Dulce pequeña, quiero ser el dueño de tu amor Dulce pequeña, tienes la ternura de una flor Dulce pequeña, quiero ser el dueño de tu amor Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos El aplauso es para los bailarines Porque es muy lindo, muy lindo Qué lindo cuando la gente baila, se divierte Al músico le dan muchas más ganas para tocar Muchas más ganas de seguir arriba al escenario Compartiendo con todos ustedes Voy a dedicar esta noche en especial A mi vieja Que hoy Me está acompañando Vieja querida para vos Fuertes aplausos, che Vamos a dedicarle al Alcón Martínez Muy bien, muy bien Su orquesta, su conjunto, su músico La verdad Primera vez que los vemos actuar Muy bien, che Los felicito Bien Bueno Sin más palabras Vamos a continuar Con el último tema Vamos a hacer enganchadito Un enganchadito de cumbia Dice Bueno, para despedirnos entonces Vamos a hacer un par de cumbias Y bueno Les dedicamos a toda la gente que está presente Y a todos los bailarines Vamos nomás A los del sonido también ¿Qué hacemos? Silencio me dice Bueno, hagamos silencio entonces Vamos nomás Silencio Silencio Solo te pido silencio Tu reproche me tortura Y me taladra en el techo Silencio Silencio Quiero que hagas silencio Con gritar no ganes nada Porque yo ya no te quiero Deja por atrás de gritar Así no te conseguiré No puedo navegar en contra de mis sentimientos Deja por atrás de gritar Así no te conseguiré No puedo navegar en contra de mis sentimientos Silencio Silencio Por ahí silencio Silencio, silencio, silencio Por favor, silencio Silencio Hay silencio Silencio, silencio, silencio Por favor, silencio ¿Qué pasa con las palmas? Silencio Silencio Silencio, quiero que hagas silencio Tu reproche me tortura Y me taladra en el techo Silencio, solo te pido silencio Con gritar no ganes nada Porque yo ya no te quiero Deja por atrás de gritar Así no te conseguiré No puedo navegar en contra de mis sentimientos Deja por atrás de gritar Así no te conseguiré No puedo navegar en contra de mis sentimientos 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 Exflusivo de Cusco Cusco Producciones Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor No es por mi culpa que hoy me tengo que marchar Hoy mis patrones nos dijeron no va más Ya no se puede seguir perdiendo este negocio Debes cerrar ¿Qué está pasando en este mundo? Por favor Que lo que tienen mucho más quieren tener En mi pueblito ya no hay trabajo Hacia otros pagos Debo partir Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor No te pido que no olvides nuestro amor Te pido que no olvides nuestro amor De regresar Baila como ninguna, todos te aplauden ya Sueñas con tu regreso, nadie sabe la pena de amor Que sufriendo va a ser soledad, que todo esto recubre el dolor que quieres olvidar No desesperes negrita querida, sigue bailando Que el cielo bueno yo sé que tu amor te puede encontrar Tal vez no sabes que yo desde siempre te sigo mirando Con mil cariños yo sé que tu pena podrás olvidar Baila como ninguna, todos te aplauden ya Sueñas con tu regreso, nadie sabe la pena de amor Que sufriendo va a ser soledad, que todo esto recubre el dolor que quieres olvidar No desesperes negrita querida y sigue bailando Que el cielo bueno yo sé que tu amor te podrás encontrar Tal vez no sabes que yo desde siempre te sigo mirando Con mil cariños yo sé que tu amor te podrás olvidar Eso, muchas gracias, muchas gracias Buenas noches a todos Será hasta la próxima, amigos Que Dios los bendiga Chao